Vámonos en este momento para ver justamente qué dice el abogado de la Jaume. Como dice Reinaldo, la abogada anterior sacó 10, perdón, sacó 0 sobre 10. Tuvo que cambiar de abogado la Jaume. Veamos quién es el nuevo abogado, si no me equivoco es Arboleda. Escuchemos qué dice. Cero politos. Abogado Alfredo Arboleda, usted es el nuevo abogado de Carolina Jaume, por decirlo así. ¿Qué pasó con la abogada Junco? Bueno, hemos trabajado en conjunto, no se conoce que haya existido ningún relevo de prueba, pero efectivamente ante la ilegal privación de libertad de Carolina Jaume, junto con la abogada Junco, junto al doctor David y junto al señor Abdalá Bucarán Pulek, también formamos un equipo de abogados precisamente donde defendimos la ilegalidad y la arbitrariedad de la detención y privación de libertad de la que había sido víctima la señorita Carolina Jaume. ¿Qué dicen que fue ilegal? Efectivamente, se presentó una garantía de habeas corpus a favor de la señorita Carolina Jaume, porque... ¿En contra de la jueza o en contra de los abogados del señor Alancen? El habeas corpus se presentó en contra de la jueza de la unidad judicial de San Borondón, que a criterio de esta defensa, de una manera ilegal y violenta, los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, que han sido dictados para que todos los administradores de justicia, de manera directa, apliquen el procedimiento, pero no. La jueza, efectivamente, se fue en contra de lo que realmente tenía que hacer antes de dictar un apremio personal en contra de la señorita Carolina Jaume. ¿Y qué es lo que tenía que hacer la jueza? El mal procedimiento. Lo que tenía que hacer la jueza era, primero, leer lo que determinaba en la sentencia número 212JH acumulado. El procedimiento para el apremio personal en relación a la obstaculización del régimen de visitas está establecido. ¿Qué es lo que tenía que hacer la jueza? Es todos estos pasos que la Corte le dice, señora jueza, usted previo a emitir un apremio personal, primero tiene que determinar, o tiene que determinar otras medidas, para poder determinar si el apremio tiene las características de idoneidad, de necesidad de la medida. ¿Cuáles son las medidas que se obviaron? ¿Y qué dice la propia Corte? El apremio personal, total o parcial, esta medida debe ser de última ratio, siempre y cuando que se cumplen las condiciones, en caso de verificarse que no procedan las medidas establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, y la misma debe encaminarse a permitir el desarrollo normal del régimen de visitas. Es decir, la jueza al momento de disponer el apremio personal en contra de Carolina Jaume debería motivar, explicar y determinar por qué razón ella consideró que la regulación de visitas, la modificación del régimen o las otras medidas que la propia Corte Constitucional lo ha establecido como mecanismos previos al apremio, no era suficiente. Dicen los abogados de Alan Sen que fueron con la policía de INAPEM tres veces al domicilio de Carolina Jaume y que las tres veces no fueron atendidos. Esa fue una de las razones por las cuales ellos interpusieron esta demanda. Esto es un proceso que incluso tienen una confusión al momento de ejecutar un acta de mediación. Por aquí no estamos cobrando deudas, aquí lo que estamos es un acta de mediación que conlleva una situación de un menor. Se incumplió las visitas al menor. Existen dos partes de la INAPEM que efectivamente determinan pero la señorita Carolina Jaume, dicho por la propia jueza, ni siquiera ha sido notificado. Ni siquiera ha sido notificado. Dicen los abogados que en la mediación hay un correo de ella y que ese correo es donde se le envían las notificaciones. Sí, pero también la jueza en un tema de garantismo constitucional tiene que esperar y tiene que determinar que efectivamente para no violentar un derecho a la defensa es tener la seguridad que primero la persona estaba enterada del proceso y segundo los mecanismos que se utilizaron previamente a dictar el apremio. Lo que sí se nota un poco preocupante es como una jueza en dos providencias o a la velocidad efectivamente dicta un apremio personal sin ni siquiera haber cumplido como lo establezco. La Corte Constitucional. Entre que si se dio las visitas, no se dio las visitas, esos son temas que se trabajan o que se explican dentro del proceso ordinario. Lo que yo he presentado el día de ayer es un tema de índole constitucional donde no voy a reclamar y donde no voy a determinar si es que se dieron o no las visitas, sino si la privación de libertad se dio en un campo de respeto a las normas constitucionales que todos ciudadanos ecuatorianos se deben respetar. Ok, en resumen, efectivamente lo que hicieron efectivo para poder sacar a la jaume de la cárcel es el habeas corpus. ¿Qué quiere decir eso? Que si le habían notificado tres veces que a la cuarta lo que tenían que hacer es notificarle una vez más. Digamos que un comodín diciéndole señora Jaume tiene 24 horas para presentarse y decir por qué no deja ver al niño. Sin embargo, la abogada de Jaume y en este caso Bucarán también, ellos manifestaron, no nos presentamos porque nunca nos llegó ningún tipo de correo, ninguna notificación. Es por eso que aplican el habeas corpus y logran sacarla en 24 horas. Pero veamos si reculó o no el abogado de Senk. Abogado Alfonso Sedeño, usted representa a Alan Senk. Y bueno, la noche de ayer fue liberada Carolina Jaume. Por ahí se habló de que habrían procedido de manera ilegítima, ilegal. ¿Qué tiene que decir usted ante estas acusaciones? Bueno, vamos a identificar. Esto fue una interposición de un habeas corpus, que es una acción constitucional que no guarda relación con el proceso. Ataca directamente a la orden de apremio que dictó la jueza, que para nosotros ha sido dictada en legal y debida forma. O sea, los abogados de Carolina se fueron en contra de la jueza. Exacto. Digamos que para ser didáctico así fue. Se fueron en contra de la orden de apremio porque consideraban que esta orden fue dictada de manera ilegal y arbitraria identificaron ellos. ¿Y fue así? Dentro de la audiencia, yo respeto el criterio que había mantenido el juez porque a consideración del juez para él efectivamente no se logró notificar en legal y debida forma a la señora Carolina Jaume. A mi criterio existe un abuso, como estamos acostumbrados en estos días, un abuso de las garantías jurisdiccionales. Esta no es la excepción, a mi criterio. Puesto que era muy sencillo, este proceso lo que persigue es exclusivamente que la señora Carolina Jaume permita que el niño, que es su hijo, acceda a las visitas con su padre, que se garantice el derecho del niño. Los estados tienen la obligación de garantizar el interés superior del niño, el acceso que él debe tener a sus progenitores, a los dos. La señora Jaume, dentro del acta de mediación, señaló un correo electrónico personal. A ese correo electrónico personal fue notificado. Dentro del proceso, se dispuso que se le haga conocer a través de la DINAPEN, que es la policía especializada, ¿ok? Y la policía especializada fue a la casa de la señora Carolina Jaume. ¿Por cuántas ocasiones? Por tres ocasiones. ¿Cómo está dentro del proceso? Un policía que fue e ingresó a la urbanización, fue hasta la casa de ella, habló con dos de las empleadas y las otras dos ocasiones, la señora definitivamente decidió estar en su casa y no salir. En una no estaba, en la otra no salió. Vamos a accionar, si considera prudente el señor Alan Sen, realizar las impugnaciones a las que hubiera lugar. Si no, pues continuaremos de todas maneras en el proceso de Durán para volver a notificar, según los parámetros que nos dé el juez, para que se pueda realizar el tema de las visitas, que hasta este momento no se da. Y obviamente es público y notorio que no existe ningún interés de poder permitir que el señor Alan Sen tenga acceso a las visitas de su hijo. Bueno, y Carolina y sus abogados han dicho que les han ganado a ustedes en todas las instancias, o sea que han perdido. No sé a qué se refiere, porque el proceso de alimentos en el que decían que mi cliente, el señor Sen, debía, consta legalmente justificado que está al día y tiene un saldo a favor. En el primer proceso de visitas que iniciamos, me entregó el niño al día siguiente. En este tercer proceso que iniciamos, acaban de ordenar el apremio de ella. Entonces, no le puedo decir en qué juicios han sido, cuáles son los que he perdido, porque hasta ahora toda la justicia me ha dado la razón. Se ha demorado, pero me ha dado la razón. Y continuaré peleando, ejerciendo los derechos del niño. Así que seguimos adelante. Esto nada más constituye un escaño para continuar con la finalidad, que es poder ver al niño. Y aún no lo pueden ver. Al día de hoy, no. Y espero equivocarme y ojalá que eso cambie, que no lo va a entregar. Porque hasta el día de hoy no ha pasado. Si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho hace rato y no ha pasado. ¿Y si sigue de esa manera o con esa actitud, Carolina, qué van a hacer ustedes? Vamos a vernos en un escenario parecido al de ahora. Vamos a seguir agotando las vías con la jueza del Cantón San Borondón, pidiendo que presente al niño. Vamos a observar lo que dice la Corte Constitucional y probablemente muy pronto nos volvamos a ver en un escenario con una boleta de apremio porque ella no cumple. En todo caso, ustedes reclaman derechos. No es que están en contra de la mujer, no es que están en contra de Carolina, que la quieren ver en la cárcel. Por ahí también se hablaba de esas cosas. Siempre se respeta el derecho de ambos padres. Bajo ninguna circunstancia se va en contra de la persona. Yo actúo litigando exclusivamente, ejerciendo lo que me da la ley y única y exclusivamente pidiendo, en legal y debida forma, los derechos. Bueno, como tú dices, simplemente yo creo que los dos deben, Alan y la Carolina, una vez más sentarse y dejarse depilar estas cosas ya de niño, ya se pasó a otro tipo de situación. Qué pena que haya llegado hasta esos extremos. Simplemente decirle, con todo el derecho que también tiene Alan y que es reconocido por padre, tiene el derecho de ver a su hijo. Ya que el otro no se ponga tan poco exquisito y no lo deje ver tan pequeño. Pero es verdad, no tiene por qué provocar la ira del otro. Yo como papá también no me gustaría que a mí me prohíban a ver a mi hijo. En eso sí lo digo. Él tendrá sus razones o no, pero él tiene el derecho de ver a su hijo y punto. Así que Carolina, dialogue, llévese bonito, que bonito, así todo es mejor. Todo suavecito y no pasa en ese tipo de situaciones. Mira, aquí está más que claro que obviamente él estaba pidiendo su derecho como padre de poder visitar a su hijo y Carolina no dio todas las facilidades para que esto se pudiera cumplir. Pero lamentablemente a lo que la gente ha rechazado fue la forma de cómo se terminó en esta situación donde ambos tienen que hacer conciencia de lo que se ha venido pasando y el daño que se le está haciendo al final de cuentas a los hijos, a todos en la familia, los daños colaterales. Las personas que no son directamente involucradas y que terminan recibiendo esa factura muy dura para poder luego los niños levantarte de esta situación y tener que asimilar que tu mamá y tu papá son enemigos porque ellos se están tratando totalmente como dos personas que se odian porque es lo único que podemos observar. Ojalá en algún momento o es que estas fechas les haga bien a ambos para que hagan una retroalimentación de todo lo que ha pasado. Analicen como tal la situación y se sienten a conversar. Aquí lo único que va a ayudar a que esta familia que se desbarató puedan tener paz y tranquilidad para el futuro es que conversen y acepten todos los errores que han cometido. Yo creo que sentarse a conversar va a ser un poquito complicado entre ellos. Pero sí, por lo menos, pueden de alguna manera tener alguna persona que sirva como mediador. En este caso, si el mismo Dalo Bucará ha estado de alguna manera ayudando en el tema legal, también creo yo que podría ser un buen mediador para que ellos logren mantener una relación cordial como padres y que el beneficiado de todo esto sea nada más que Alonso. Porque yo creo que en el momento en que Alonso tenga su manutención todos los meses, en el momento en que Alonso tenga la libertad para ver a su padre cuando así lo requiera, él va a ser el único beneficiado de esto. Así que en pro de este niño, en pro de la felicidad de este menor, que toque el corazón de ambos padres y puedan ceder ambas partes y ya evitarnos este tipo de situaciones como la que en estos días hemos presenciado. Bueno, no me queda la duda y lo digo a título personal, Don Chepo no tiene corazón. Él lo hizo todo con alevosía y ventaja. Y aunque diga que apenas fue un día en la cárcel Carolina Jaume, ese día no se va a poder borrar de su memoria. Yo, haciéndole eso a la mamá de mi hijo, no me veo bajo ninguna circunstancia. Pero en todo caso, vamos con... ¡Gracias! ¡Gracias!